hola a todos cómo están muy buenos días un beso gigante desde mar del plata argentina una 31 pm tenemos un muy bonito cuento preparado les mando un gran abrazo bienvenidos a todos los suscriptores nuevos que se siguen sumando a los cuentos de rodo me alegro que sean parte de esta aventura tan mágica de los cuentos bueno tengo saluditos para richard gonzález de venezuela berenice de parte de kevin fren giselle rodríguez oro gonzález liño de chile andrés ocampo de méxico joli de guanajuato méxico javier montoya de parte de su tía paola sophie de parte de su mamá ana contreras de méxico y andrés de ecuador bueno he visto que me han pedido un montón de cosas montones de cuentos relatos he anotado todo lo que pude pero en los cuentos rodo hay muchos que ya están narrados ya que ustedes los tienen que buscar ponen los cuentos de rodo el nombre del autor o el título del cuento y ahí va a salir bueno y otros que he anotado que bueno los voy a buscar y vamos a ver qué encontramos vamos al cuento de hoy hoy tengo un cuento de un autor que ya he narrado algunas cosas algunos títulos se trata de william sidney porter más conocido como o henry es estadounidense y escribe muy bonito en este caso elegí el cuento que se titula desde el pescante del cochero y dice así el cochero tiene su punto de vista quizás sea más unilateral que cualquier otro profesional desde el alto y oscilante asiento de su cabriolet con el pescante en la saga considera sus prójimos unas partículas nómadas que carecen de importancia a menos que las posean deseos migratorios él es jerry y el lector una mercancía de tránsito uno podrá ser un presidente o un vagabundo para el cochero sólo es un viaje lo carga hace restallar su lático le sacude a uno las vértebras y lo vuelve a depositar en el suelo cuando llega la hora de pagar si uno revela familiaridad con los aranceles descubre que es el desprecio si nota que se ha olvidado la cartera verá lo suave que es la imaginación del dante si afirmamos que la unidad de propósitos del cochero y su unilateral punto de vista provienen de la peculiar construcción del cabriolet con el pescante en la saga ello no implica sentar una teoría extravagante el campeón del gallinero está instalado en lo alto como júpiter en un asiento incompartible manteniendo nuestro destino entre dos correas de inconstante cuero imponente ridículo confinado saltarín como un mandarín de juguete el pasajero todo un caballero ante quien los mayordomos se inclinan abyectamente está acurrucado como una rata en una trampa y debe enviar un chillido por una ranura de su peripatético sarcófago si quiere que se sepan sus débiles deseos de modo que en un cabriolet uno no es siquiera un ocupante es él el contenido solo es un cargamento en alta mar y el querubín sentado en lo alto se conoce de memoria el domicilio del demonio de los mares una noche había estrépito de francachela en la gran casa de huéspedes de ladrillo casi continua al café familiar de mcguerdy los ruidos parecían provenir de los aposentos de la familia walsh la vereda estaba obstruida por un grupo de vecinos curiosos que le abrían paso de vez en cuando a un presuroso misario que traía el café de los mcguerdy mercancías vinculadas a los festejos y diversiones el contingente de la vereda se consagraba comentar y discutir y no olvidaba por cierto la noticia de que se casaba nora walsh en plena parranda hubo una erupción de juerguistas en la vereda los no invitados los rodearon y se confundieron con ellos y en el aire nocturno se elevaron gozosos gritos con gratulaciones risas y rumores no clasificados nacidos de las ofrendas de mcguerdy a la escena del inmeneo cerca del cordón de la vereda estaba estacionado el cabriolet de jerry o donovan a jerry lo llamaban pájaro nocturno pero nunca un cabriolet más reluciente ni limpio que el suyo cerró sus puertas sobre el encaje y las violetas de noviembre y el caballo de jerry oh no exagero si digo que estaba tan repleto de avena que cualquiera de esas viejas señoras que dejan sus platos sin lavar y andan por ahí haciendo arrestar a los mensajeros del expreso habría sonreído sí sonreído de haberlo visto entre la movediza y alborotada multitud podía vislumbrarse por momentos el sombrero de copa de jerry estropeado por los vientos y la lluvia de muchos años su nariz semejante a una zanahoria golpeada por la traviesa y atlética prole de los millonarios y por los viajeros rebeldes su levita verde con botones de latón admirada en la vecindad de madger y era evidente que jerry había usurpado las funciones de su cabriolet y que llevaba una carga en realidad la metáfora puede ampliarse comparando a jerry con un carro cargado de pan si aceptamos el testimonio de un joven espectador a quien se le oyó observar que jerry tenía un panecillo de la multitud agolpada en la vereda o del escaso fluir de los piatones surgió de prisa una muchacha y se detuvo junto al cabriolet la vista de águila profesional de jerry advirtió el movimiento se abalanzó hacia su coche derribando a tres o cuatro de los milones y a él mismo por poco pero no se hació de una boca de agua y logró mantener el equilibrio como un marinero que lustra los flechastes durante una tormenta jerry trepó a su asiento profesional cuando llegó allí los líquidos de mcgarry quedaron dominados jerry hizo un movimiento de vaivén en el palo de mesana de su nave tan a salvo como a un desollinador amarrado en lo alto de un rascacielos suba señora dijo recogiendo las riendas la joven subió al cabriolet la portezuela se cerró con estrépito el látigo de jerry restalló en el aire la multitud de la vereda se dispersó y el hermoso coche se lanzó a través de la ciudad cuando el bien nutrido caballo hubo morigerado un poco el primer impulso de su velocidad jerry abrió el techo de su cabriolet y gritó por la abertura con la voz de un megáfono rajado tratando de mostrarse amable le dijo a dónde desea ir a donde usted quiera fue la respuesta que subió hasta él musical y satisfecha está viajando por placer pensó jerry y sugirió como la cosa más natural del mundo de una vuelta alrededor del parque señora será un paseo elegante fresco y hermoso como usted guste respondió la pasajera complaciente el cabriolet empezó a rodar por la quinta avenida y cobró velocidad por esa calle perfecta jerry saltaba y oscilaba en su asiento los poderosos fluidos de mackery se habían revuelto y proyectaban nuevas bajaradas hacia su cabeza jerry cantaba una antigua canción de kilisnú y esgrimía su látigo como una batuta dentro del cabriolet la pasajera estaba muy eniesta sobre los almohadores mirando a derecha e izquierda las luces y las casas hasta en la sombra sus ojos brillaban como estrellas a la hora del crepúsculo cuando llegaron a la calle 59 la cabeza de jerry oscilaba y sus riendas estaban flojas pero su caballo franqueó la verja del parque y comenzó la vieja recorrida nocturna familiar y entonces la pasajera se echó atrás en éxtasis y aspiró profundamente los limpios y saludables olores del césped y el follaje y las flores y la sabia bestia uncida al gabriolet conociendo el terreno que pisaba trotaba a gusto de jerry y se mantenía a la derecha del camino el hábito había luchado también victoriosamente con el creciente sopor de jerry este alzó la escotilla de su navío sacudido por la tempestad y preguntó lo que preguntan habitualmente los cocheros y quiere parar en el casino señora podrá tomar algo y escuchar la música todos paran ahí creo que eso sería agradable dijo la pasajera se detuvieron impetuosamente ante las puertas del casino la portezuela del gabriolet se abrió y la pasajera bajó a la vereda de inmediato la presuna maraña de embrujadora música y la turdió un panorama de luces y colores alguien le deslizó en la mano una tarjetita sobre la cual estaba impreso un número el 34 la muchacha miró a su alrededor y vio su cabriolet a 20 metros de allí ocupando ya su lugar en la fila de coches cabriolets y automóviles que esperaban y entonces un hombre que parecía todo pechera de camisa retrocedió bailando ante ella y cuando quiso acordarse estaba sentada ante una mesita junto a una balustrada sobre la cual trepaba una enredadera de jazmín allí parecía existir una silenciosa invitación a comprar la muchacha consultó una colección de moneditas que llevaba en un magro bolso y las moneditas la autorizaron a pedir un vaso de cerveza y allí se quedó sentada aspirando y asimilando todo aquello la vida de nuevos colores y formas en el palacio de cuento de hadas de un bosque encantado junto a 50 mesas había príncipes y reinas ataviados con todas las sedas y joyas imaginables y de vez en cuando uno de ellos miraba con curiosidad a la pasajera de jerry veían una figura rústica con un traje de seda rosado del tipo que se atenúa con la palabra fular y un rostro igualmente rústico que revelaba un amor a la vida que envidiaron las reinas las largas manecillas de los relojes dieron dos vueltas completas las realesas mermaron retirándose de sus tronos al fresco y volvieron ruidosamente a sus carrozas la música se refugió en estuches de madera y maletas de cuero y valleta los camareros retiraron intencionalmente los mangles cerca de la rústica figura sentada casi a solas la pasajera de jerry se puso de pie y tendiendo su tarjeta numerada preguntó con sencillez me traerán algo con esta tarjeta un camarero le dijo que aquella era su contraseña del cabriolet y que debía dársela al conserje éste la tomó de sus manos y boció su número sólo tres cabriolets estaban en la fila uno de los cocheros fue a despertar a gritos a jerry dormido en su cabriolet jerry máscuyó una blasfemia trepó al puente del capitán y guió su nave hasta el muelle su pasajera subió al cabriolet y el coche se internó en el umbrío frescor del parque siguiendo los atajos más breves que llevaban de regreso en la verja un centelleo de razón bajo la forma de una repentina sospecha invadió el oscurecido cerebro de jerry se le ocurrieron un par de cosas detuvo a su caballo asó el techo del cabriolet y dejó caer por la abertura su fonográfica voz como una plomada quiero ver cuatro dólares antes de proseguir este viaje los tiene señora cuatro dólares exclamó riendo la pasajera con dulzura no por cierto sólo tengo unos peñiques y un par de monedas de 10 centavos se riseró el techo y fustigó a su bien nutrido caballo el repiqueteo de los cascos estranguló su blasfemia pero no pudo ahogarla profirió sofocadas y casi inarticuladas maldiciones castigó malignamente con el látigo a los vehículos que pasaban y esparció salvajes y variables improperios por las calles a tal punto que un conductor de camión demorado que se arrastraba camino de su casa lo oyó y se sintió avergonzado pero jerry sabía dónde debía ir y se dirigió allí al galope detuvo su caballo ante la casa de las luces verdes junto a la escalinata abrió de par en par la portezuela del cabriolet y bajó pesadamente al suelo venga dijo con rudeza su pasajera se apeó con la soñadora sonrisa del casino diluida a fin sobre su semblante jerry la tomó del brazo y la condujo a la comisería un sargento de gris bigote lo miró con penetrantes ojos desde el otro lado del escritorio él y él auriga se conocía sargento empezó jerry con su tono quejumbroso ronco y atormentado de otras ocasiones tengo aquí una pasajera que bueno jerry hizo una pausa se pasó por la frente una mano nudosa y roja la niebla provocada por mcgary comenzaba a disiparse una pasajera sargento quiero presentarle continuó con una sonrisa es mi esposa le dijo me casé con ella esta noche en casa del viejo walsh y por cierto que nos divertimos y dale la mano al sargento nora y nos iremos a casa antes de subir al cabriolet nora suspiró profundamente ay me he divertido tanto jerry dijo y aquí termina el cuento tango original de o jangri desde el pescante del cochero bueno les mando un beso grande y nos encontramos mañana jueves con un nuevo cuento abrazo para todos